Hey lady, mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey, yeah, hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Quedarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés, ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés, ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios ¡Gracias!